De dos minutos, continuamos ahora con la información. Hoy estuvimos hablando un poco de los últimos ataques que se estuvieron llevando a cabo en las últimas horas, así que vamos a profundizar un poco más sobre esto. Vamos a compartir más material en primera persona, si se puede, de lo que sigue sucediendo a casi dos años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Miremos. Temperaturas bajo cero. Esto está complicando bastante la lucha. Así lo dicen los soldados ucranianos, que siguen combatiendo contra las fuerzas rusas cerca de Vahmut. Un soldado, de hecho, de la brigada 92 de asalto separada, operando un obús, dijo que la lluvia helada y también la nieve cubren los drones y los vehículos de la unidad, y esto, claro, hace que se dificulte, que se haga muy difícil poder operarlos y ayudar así a los rusos a avanzar. El frío invernal reduce la visibilidad de sus objetivos y los deja totalmente expuestos y vulnerables sin la protección de los árboles. Le pido miremos de cerca este vehículo de combate ucraniano y el cómo en fracciones de segundos destruye a un tanque ruso. Este vehículo que fue además emboscado por la parte lateral. Ahí es una especie de look que le voy a mostrar de vuelta el video para que usted observe cómo explota, es humo, fuego y luego ya ese tanque ruso no existe. Observe cómo de este lado a mi izquierda está el primer vehículo de combate dispara y en esa distancia, en esa línea diagonal, pues a la otra punta el tanque ruso desaparece. Observen con atención la siguiente imagen, cómo un soldado ataca desde una trinchera, en este caso soldados rusos que al parecer fueron abatidos tras fracasar. Un intento de tomar una trinchera de elementos de la Brigada 10 de Montaña Ucraniana. Esto ocurrió precisamente en Donetsk. Ahí volvemos a ver la misma imagen, donde se observan, sí, este tipo de ataques y, bueno, los soldados rusos que terminaron abatidos. Más material de guerra el que le compartimos a usted y, por supuesto, ya estamos acostumbrados a que estas imágenes aéreas, esta específicamente, viene siendo un ataque de una nave no tripulada, pero a su vez, allí, fíjese cómo se hace el stop, van soldados sobre ese vehículo. Este dron ucraniano impacta al vehículo ruso que iba en movimiento. Le permito mirarlo una vez más para que observemos qué sucede con estos soldados que quedan desparramados allí en el piso. Un dron suicida FPV ucraniano que alcanza a un BMP-2 de origen ruso. Vamos a mirarlo una vez más. Por supuesto, estos son los resultados de cómo este dron ucraniano impacta sobre este vehículo ruso. Estas son imágenes terribles, más allá de la guerra. Observe, vamos de nuevo. Ahí está. El dron va acercándose. Este es el ataque. En este vehículo, observe cómo inclusive disparan, pero es ya muy tarde. Eso, recordemos, son cuestiones de segundos. Quiero, inclusive, atreverme a pensar que los cerebros de estas personas que iban, o estos soldados que iban allí en ese vehículo ruso, alcanzaron siquiera a ver lo que venía sobre ellos. Y fíjense cómo quedan heridos, desparramados de ese tanque. Y cuando acercamos un tanto más, hay uno que se convierte en víctima fatal. Esto ocurrió en los bosques de Kremina. Por supuesto, vemos ataques de las fuerzas ucranianas contra los soldados rusos. De esta manera, posición de tiro de ametralladora de un legionario internacional ucraniano. Vemos un momento del ataque contra las fuerzas de ocupación rusas. De un lado y del otro, los ataques. En este caso, imágenes en primera persona. Un poco de lo que está ocurriendo, entonces, en el campo de batalla. Mientras uno hace su vida, ¿no? Día, noche, descansa. Se toma una ducha. Estas personas están 24 horas en esta situación de tensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.